Muy seguramente postee este vídeo en el foro oficial de Netmarble, también os dejaré ese enlace en la descripción, me gustaría que lo apoyaseis, ¿por qué? Porque esto se puede hacer realidad, fuera coñas, es muy complicado, pero esto se puede hacer realidad, así que me gustaría que lo apoyaseis gente, que dieseis créditos y compartís esta información con vuestros colegas, con más gente, oye mirad lo que ha hecho este tío, de verdad que me haría muchísima ilusión, así que nada más, me voy a despedir por aquí, no os preocupéis porque habrá más. Para el siguiente capítulo me gustaría también que me dejaseis en los comentarios cuáles son las cartas que os gustaría, vamos a intentar seguir un orden, obviamente vendría un Kakashi, pero podría venir algo más, así que quizá Kakashi Zabu Zahaku, ya lo iremos viendo, insisto dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis, qué os gustaría ver, y si os han gustado estas cartas, así como cuál ha sido la mejor mecánica o la mecánica más interesante que habéis encontrado en este vídeo. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross, bienvenido al estreno de una de las series que más ilusión me hace traeros al canal, que es una colaboración fan-made creada por todos nosotros, porque esto realmente lo hemos creado en directo, y hemos hecho un total de dos directos creando estas cartas, en el cual vamos a unir el mejor juego gacha actual, que sería Grand Cross, con uno de mis animes favoritos, si no mi anime favorito de toda la historia. Básicamente crecí viendo Naruto, sabéis que estoy enamoradísimo de Naruto, y por mucho que a día de hoy esté viendo muchísimos más animes que reconozca que merecen muchísimo más la pena o que tienen una mejor construcción que Naruto, para mí Naruto siempre estará en mi corazón, y es algo que me gusta transmitir, y yo creo que se nota. Cuando hago vídeos de Naruto estoy contento, estoy muy pero que muy contento, por desgracia los juegos de Naruto que hay actualmente son bastante mediocres. Sin embargo, Grand Cross me encanta, ya sabéis que me parece el mejor juego gacha actual y el mejor juego gacha que he jugado, y sería un placer, sería un verdadero placer que cogíese el Edmarble y me dijese, eh, vamos a coger tus cartas, vamos a meterlas dentro del juego, lo veo bastante improbable, realmente, pero ¿por qué no? Bueno, así que si os gustaría, aunque sea un mínimo, ver una colaboración de Naruto con Grand Cross, ¿por qué no, gente? Compartid el vídeo, apoyad esta iniciativa, que insisto, la hemos hecho prácticamente todos juntos en directo en el canal de Twitch, que lo tenéis siempre abajo en la descripción, y espero que os guste, gente. Te repetiremos, obviamente tenemos capítulo 2, tenemos capítulo 3, para este primer capítulo no podíamos hacer otra cosa, teníamos que crear al equipo 7, teníamos que crear a Naruto, Sasuke y Sakura, hay muchísima gente que me dijo, no hagas a Sakura, haz a Kakashi, Sakura es inútil, gente, hay que hacer a Sakura, yo no sé por qué hay tanto flame por Sakura. Sin embargo, vamos para allá, eh, también me gustaría mencionar, eh, Shotout para mi amigo Rasen, que al fin y al cabo es el que ha creado esta plantilla, que es una auténtica maravilla, donde hemos podido hacer esta magia, gente, que es crear cartas de Grand Cross dentro de, bueno, de Naruto, perdón, dentro del Grand Cross. Así que, sin más, vamos a empezar, vamos a comentar las cartas, vamos a también comentar por encima las ideas que tuvimos en su momento, por qué tomamos unas decisiones y no otras, y yo creo que son cartas que podrían ser bastante viables dentro del juego actual, obviamente hay alguna que se nos hallo un poco de las manos, que está bastante rota, pero yo creo que podría ser bastante, bastante viable. Pero bueno, la primera carta, obviamente tenía que ser Naruto Uzumaki, hemos cambiado las razas por la afiliación, porque no tenía sentido poner razas, básicamente, porque todos los personajes de, eh, de Naruto, excepto Kisame, que es un tiburón, es un señor pez, que también es un, mitad de humano, no sé exactamente cuál es el origen de Kisame, pero bueno, ya lo investigaremos en otro vídeo, eh, he puesto afiliación, básicamente, porque si no tendría que ponerle a todos raza de humanos, y creo que no tenía ningún tipo de gracia. Sin embargo, también, como veremos dentro de muy poquito, en algunas pasivas, como la que veremos de Sakura, hemos puesto como otra afiliación extra, con lo cual los personajes tendrían que contar con pasivas extra y demás, pero esto es algo que, bueno, como muy seguramente esto no vaya a salir dentro del juego, pues tampoco nos tenemos que preocupar tanto porque esté todo 100% hilado dentro de Grand Cross, sin embargo, lo hemos intentado, ¿vale, gente? Naruto, afiliación con hoja, pasiva, vaya que sí, no podía ser de otra forma, hay gente que me dijo, pondate vayó, no, tiene que ser vaya que sí o de veras, que sería en latino, me hace mucha gracia, me hace bastante, bastante gracia, y la pasiva sería cuando un aliado sea derrotado, coloca un clon de sombras en su lugar con un 50% de las estadísticas restantes de Naruto, solo puede ocurrir una vez por combate. Nos pareció una mecánica súper interesante, obviamente, pues, está relacionada con los clones, con los Kakabunshin, y la verdad es que me parece súper, súper chula. Así que, sin más, me gustaría, como siempre, que también me dejaseis vuestra opinión en los comentarios de este tipo de mecánica, si os mola más la pasiva, si os mola más el Jutsu, de hecho, me gustaría que me dijerais, de todos los que veáis durante el vídeo, cuál es la mecánica que hemos añadido, cuál es la mecánica que hemos creado, que más os ha gustado o más os ha parecido interesante, así que, insisto, utilizad la cajita de comentarios. Tendríamos el Jutsu principal, o la habilidad principal, y es que ya me voy, no puedo evitarlo, Sexy Jutsu, que las hemos puesto todas en level 3, que lo que haría sería disminuir las estadísticas ofensivas de todos los enemigos en un 50% durante dos turnos, y además, hace que solo puedan seleccionar como objetivo a Naruto durante un turno. Esto sería, básicamente, un Taunt, un Taunt, gente, un Taunt, pero que, aparte, va a hacer que los enemigos peguen bastante menos. Obviamente, pues Naruto tiene el sentido de que, incluso a los enemigos más poderosos, con el Sexy Jutsu, era capaz de destruir sus defensas, podríamos haber hecho que bajase las estadísticas defensivas, podríamos haber hecho que bajase las estadísticas ofensivas, realmente, no importaba, o incluso que les pusiese un bleed, pero, bueno, yo creo que está bastante interesante de esta manera, y ha quedado bastante chulo. Habilidad secundaria, habilidad de daño, Sasuke, no podía ser de otra forma, no sabíamos, es que le íbamos a poner golpetazo, porque no se nos ocurría absolutamente nada, así que le tuvimos que poner Sasuke, también tirando un poquito de meme. En level 3, inflige un daño equivalente a un 500% del ataque sobre un enemigo, y rellena dos orbes de movimiento definitivo, básicamente lo que haría el hacha de level 3 de Escanor Verde. Una mecánica bastante interesante, una mecánica bastante fuerte, que yo creo que a este Naruto le vendría bastante bien. Y ahora vamos con las ultimates, este es el único personaje de estos tres que hemos creado que tienen ultimate dual, más adelante tendremos más personajes con ultimate dual, pero de Sakura no conseguíamos encontrar ninguna ultimate dual viable, y de Sasuke más de lo mismo, porque Sasuke en esta etapa del anime es muy solitario y como que pasa bastante, y creímos que la ultimate dual que le hemos puesto a Naruto no le pegaba para nada a Sasuke, básicamente porque el que golpea al fin y al cabo es Naruto. Sin embargo, ultimate individual, ultimate únicamente Naruto, combo de Naruto Uzumaki, el Naruto Rendan de toda la vida, cancela las ventajas y las posturas de un enemigo, e inflige un daño equivalente, bueno, un daño de carga equivalente a un 540% del ataque, recordad que la carga lo que hace es ignorar la defensa del rival, nos pareció bastante interesante, pero sobre todo tenía muchísimo más lore, era bastante lore friendly con el Fuma Shuriken, que sería su ultimate dual. Cancela las ventajas y las posturas de un enemigo, e inflige un daño de carga equivalente al 620% del ataque. Nos pareció súper interesante el hecho de ponerle daño de carga, porque esto lo utiliza contra Zabuza, y realmente, pues bueno, como que ignora sus defensas en cierto modo, pero lo que más nos gustó es lo de cancelar las posturas, porque ya sabéis que cuando utilizan esta técnica, Zabuza lo que está haciendo es hacer la prisión de agua a Kakashi, está en una postura de la cual no se puede mover, y con esta técnica son capaces de eliminar la postura de Zabuza y así liberar a Kakashi. Nos pareció una idea increíble, la verdad, insisto, esto al fin y al cabo lo hemos quedado todos juntos, y nos pareció de verdad una muy buena idea para implementar a Naruto. Estas ultimates estarían a nivel 1, faltaría que escalasen con sus porcentajes, no hemos pensado en cuánto escalaría cada una de ellas con los porcentajes, pero realmente no creemos que sea nada importante, sino que, bueno, si por algún motivo acaban implementando estas cartas a Grand Cross, que me pregunten, que yo les digo que cuánto porcentaje tendrían que subir. Sin más, segunda carta, Sakura Haruno. Vamos a dejarnos al final a Sasuke, que realmente fue el último que creamos, creo que sí. Creo que sí que fue el último, no, al final creamos el último a Sakura. Pero bueno, sin más, tenemos aquí a Sakura, como veréis no tiene ultimate dual, y vamos directamente con afiliación, Konoha, en este caso es de, por cierto, que no he mencionado, Naruto es del elemento strength, del elemento rojo, del elemento de fuerza, y tenemos a Sakura que es del elemento vitality. Afiliación con Konoha, pasiva, el equipo 7, esta es la pasiva de la que os había mencionado anteriormente, más 7% de estadísticas base por personaje del equipo 7 en tu equipo, básicamente, por cada personaje del equipo 7 que tengamos en nuestro equipo, que entrarían tanto Naruto, como Sasuke, como Kakashi, pues básicamente tendríamos un 7% de estadísticas extra en nuestra Sakura. Sería muy interesante, obviamente tendríamos que tener extra también la pasiva de los personajes que fuesen, por así decir, del equipo 7, pero bueno, tampoco creo que fuese muy complicado. Habilidad principal, una habilidad de buffo, una habilidad de ventaja, aumenta las estadísticas ofensivas de todos los aliados en un 20% durante 3 turnos. Recordad que es algo simbólico, que está a nivel 3, y en este caso hemos medio copiado, básicamente la pasiva de Helbram, la hemos modificado, la pasiva, perdón, la habilidad de buffo de Helbram, la hemos modificado un poquito, aumenta un poco menos las estadísticas de los personajes, y en sí yo creo que está bastante, bastante bien, y de nuevo es un poco lore flendi, así como Sakura animando, sé que es cierto que nunca animó en gran medida a Naruto, pero sí que lo hacía con Sasuke y nos pareció bastante interesante. Y como Sakura, pues todo el mundo coincidía que no podía hacer nada interesante, pues, pues bueno, le hemos puesto un buffo, porque no podía pegar. Sin embargo, tenemos la habilidad secundaria, Shannaro, un golpe, sin más, level 3, que inflige un daño equivalente a un 350% del daño de ataque sobre un enemigo. En su momento, pensamos que esta carta debería ser un poquito más potente, porque Sakura, al fin y al cabo, es posiblemente de los tres la que más fuerza bruta tiene. Pero sí que es cierto que en este momento de la serie tampoco es lo que más brillaba de ella, de hecho, brillaba más de ella los jutsus de clones, el genjutsu incluso en algunas situaciones, o la resistencia al mismo, pero al final decidimos no ponerle absolutamente nada más, es un golpe sin más, porque bueno, Sakura, queramos o no, es la más inútil de los tres, al menos en esta parte de la historia, y creímos que estaba bastante decente de esta forma. Así que un golpe sin más, que no tiene ningún tipo de efecto extra, y tendríamos como ultimate Sakura Interior, que es un capón bien gordo, inflige un daño amplificado, obviamente, teniendo en cuenta su pasiva, que se va a buffar, su habilidad principal, que se va a buffar, amplificado, equivalente a un 640% del ataque sobre un enemigo. Muy interesante, comba con sus habilidades, y es bastante decente, y lo refrendi, ¿no? Sakura Interior, pues un buen capón bien gordo, ¿no? Así que bastante bien. Y por último tenemos a Sasuke, afiliación con Hoja, obviamente del elemento Speed. Estuvimos discutiendo bastante sobre si Sasuke debería ser débil contra Naruto o fuerte contra Naruto. En su momento pensamos que cualquiera de los dos, porque están, por así decir, ambientados en los exámenes Chunin, hemos pensado que estos personajes deberían llegar como mucho hasta los exámenes Chunin, antes incluso de la invasión de la arena. Con lo cual, todas las técnicas que están utilizando están basadas en momentos previos a este momento, ¿no? Así que pensamos que Sasuke debería ser más poderoso que Naruto, debería vencer a Naruto, pero bueno, siempre Naruto debería ser el más poderoso. Al final le acabamos poniendo el elemento a favor a Sasuke, pero bueno, tampoco importa en exceso. Afiliación con Hoja, pasiva Sharingan, que es una pasiva que nos ha gustado bastante, personalmente. Gana evasión ante habilidades de rango 1 durante dos turnos al comienzo de la batalla. Me estuvieron discutiendo de que esto estaba bastante roto, y sí, puede ser que esté bastante roto, pero bueno, existiendo los rank ups y simplemente mover las cartas para hacer cartas de rango 2 en Gran Cross, pues bueno, tampoco me parece tan exagerado. Sí que es cierto que son dos turnos, pero bueno, en dos turnos puedes conseguir al menos dos, tres cartas de plata, y no me parece algo descabellado. Y por otro lado, pues bueno, le pegas a otro enemigo y ya estaría, tampoco pasa absolutamente nada. Habilidad primaria, golpe del león. Podría haber sido perfectamente la ultimate, ¿no? Pero bueno, tuvimos que ponerlo con el golpe del león porque la ultimate acabó siendo la que acabó siendo, que me encanta, y acabamos haciendo un combo parecido al de Monspeed, que lo veremos dentro de muy poquito. En fin, golpe del león, inflige un daño de punto débil, ya sabéis que en función de la... si tiene desventajas el rival pega más fuerte, a un enemigo equivalente al 300% del ataque. Ahora veréis que con la ultimate vamos a aplicarle desventajas, con lo cual tiene bastante sentido. Jutsu secundario, gran bola de fuego, influye un daño de llamarada equivalente a un 300% del daño ataque sobre todos los enemigos. Recordad que la llamarada lo que hace es que pega más en función de cuántas llamas tenga el objetivo. Obviamente, estuvimos también discutiendo sobre si el Jutsu debería aplicar las llamas y la ultimate tener llamarada, pero al final lo acabamos haciendo de esta manera. Y al final, la ultimate fue Ryukano Jutsu, que es la técnica con la que ata a Orochimaru en el bosque, en el bosque prohibido. Y le aplica una técnica de fuego, básicamente, la técnica del dragón de fuego, que elimina las posturas, porque obviamente le priva de su movilidad, elimina las posturas de un enemigo, e inflige un daño equivalente a un 400% del ataque, esto estaría a nivel 1, aplicando 3 efectos de llamas que duran 4 turnos. Una habilidad ultimate bastante interesante, que combaría muy bien con el Jutsu de bola de fuego, que hemos visto anteriormente, que hace daño de llamarada a todos los enemigos. No me gustaba del todo, porque me hubiese gustado más, esto ya os lo digo como mi opinión, pero al fin y al cabo esto fue una democracia, lo estuvimos haciendo todo en Twitch, votando, oye, ¿qué os parece mejor esto o esto? Y hacíamos encuestas y demás, para ver qué os parecía mejor. En su momento, la idea que tenía yo era que el Jutsu fuese un aplicador de llamas en área, pero todo el mundo me decía que eso estaba muy roto, que no sé qué, que era mejor hacerlo de otra forma, pero mi objetivo era Jutsu que aplicase llamas en área y que la ultimate fuese de llamarada a un solo target. Al final lo acabamos haciendo al revés, la ulti pone llamas a un solo target y el Jutsu va a aplicar esa llamarada, pero al ser en área, solo la llamarada va a golpear a un enemigo. Con lo cual, el personaje no termina de estar tan roto, está bien, pero no me gusta tanto cómo funciona su combo. El combo funcionaría bastante mejor al revés, ¿no? Que el Jutsu aplicase las llamas, que la vida secundaria aplicase las llamas, y que la ultimate aplicase llamarada a uno de esos personajes que tengan más llamas. Pero bueno, hay que reconocer que estaría bastante más roto. Así que así se quedó al final, así se quedaron estas primeras tres cartas de la colaboración fanmade de Naruto con Grand Cross, que, insisto, mi anime favorito, el anime de mi vida, el que nunca va a pasar para mí, o sea, siempre será mi anime favorito, y el mejor juego que hay para móviles actualmente. Muy seguramente postee este vídeo en el foro oficial de Netmarble. También os dejaré ese enlace en la descripción. Me gustaría que lo apoyaseis. ¿Por qué? Porque esto se puede hacer realidad. Fuera coñas, es muy complicado, pero esto se puede hacer realidad. Así que me gustaría que lo apoyaseis, gente, que diéseis créditos y compartís esta información con vuestros colegas, con más gente. Oye, mirad lo que ha hecho este tío. De verdad que me haría muchísima ilusión. Así que nada más, me voy a despedir por aquí, no os preocupéis, porque habrá más. Para el siguiente capítulo me gustaría también que me dejaseis en los comentarios cuáles son las cartas que os gustaría. Vamos a intentar seguir un orden. Obviamente vendría un Kakashi, pero podría venir algo más. Así que quizá Kakashi Zabu Zahaku, ya lo iremos viendo. Insisto, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis, qué os gustaría ver y si os han gustado estas cartas, así como cuál ha sido la mejor mecánica o la mecánica más interesante que habéis encontrado en este vídeo. Nada más, gente, de verdad, estoy muy contento con esta sección. Espero que lo apoyéis muchísimo, espero que lo compartáis muchísimo y si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!